El hecho de haber nacido aquí me ha hecho estar en contacto con la mar toda la vida. El lugar es mágico de por sí. Los lugares tienen una importancia tremenda en todo el entorno. La relación con el material es conceptual y la relación con el peso es conceptual. La materia tiene densidad. Según la densidad, los materiales tienen mayor gravitación. Es decir, la gravitación es más poderosa en un material pesado que en un material liviano. La energía es más poderosa.